Seguimos con el tema del agua de Cancún, de la zona norte de Quintana Roo, por el caso de Aguacán, derivado de la consulta pública, donde se pide, se vincula a proceso legislativo, si debe seguir o no la concesión de agua potable y drenaje hidrosanitario de la zona norte de Quintana Roo. Y para eso no hay mejor persona que el ingeniero Manuel Torres Muñoz, cuya vida ha sido dedicada al agua potable por más de 35 años. Buenas tardes de entrada, muchas gracias por tus palabras. Mira, yo soy ingeniero civil y desde 1988 me vengo desempeñando en temas relacionados con el servicio de agua potable en México. En mi carrera profesional me ha tocado ser director del sistema de agua potable de Zacatecas. Posteriormente me tocó trabajar también en el sistema de agua potable de Guadalajara. Y posteriormente, por hacer el destino, me invitan a trabajar en Cancún, en la empresa concesionaria. Hace 25 años ya eras un experto en agua y te traen a Cancún. Bueno, ya había sufrido algunos eventos interesantes en el tema de suministro de agua. ¿Cómo es el reto de Aguacán desde ese entonces? El reto de darle agua a esta ciudad. ¿Cuál es tu opinión? Cada ciudad tiene su propia problemática en cuanto a la distribución de agua. Aquí tenemos una particularidad. Esta es una zona que es plana. Tenemos una gran ventaja que el nivel freático se encuentra relativamente cercano a la superficie, pero un gran problema. Debido a la zona cárstica, es decir, la península es una gran roca cárstica. Claro. La probabilidad de contaminación del acuífero es muy alta. La Organización Panamericana de la Salud, en los análisis que tiene el riesgo de este tipo de acuíferos, lo cataloga como un acuífero altamente vulnerable. Es decir, cualquier cosa que arrojemos en la superficie va a permear y va a llegar al manto freático. Por lo tanto, es muy importante el tema de los controles y de establecer las zonas de seguridad dentro y alrededor de las zonas de captación. Afortunadamente, se ha trabajado mucho al respecto. Tan es así que a mí me tocó hacer algunos estudios hace muchísimos años. A mí también me tocó. Lo recordarás. Y se lograron incorporar tanto al POEL municipal como al PDU municipal. Es un tema muy delicado. O sea, te refieres a las… Cuando yo fui director de servicios públicos, en tiempos del presidente Greg Sánchez, me acuerdo que entramos a un debate porque quería yo colocar un relleno sanitario en la zona de captación de agua, en la reserva. Y ahí se fue definiendo lo que comentas. En los estudios que se hicieron, que se incorporaron tanto al POEL como al PDU, esos estudios los hicimos en conjunto con el equipo de la Comisión Nacional del Agua hace muchos años. Y se establecieron, primero, cuáles eran las áreas que están determinadas, donde están las zonas de captación, cuya propiedad, y aquí lo recalco, cuya propiedad es gobierno del Estado. Sí. No es de la concesionaria. Se tiene esa superficie y adicionalmente se hicieron estudios para determinar una zona, un área de amortiguamiento. Y después viene una tercera área, que es la zona de reserva para crecimientos futuros de las zonas de captación. Buscando siempre que dentro de esas superficies se establezcan restricciones de construcción para que no tengamos o tengamos las menores probabilidades de contaminación. Claro. Ok. Afortunadamente, con un equipo de muchos amigos, como tú te acordarás, logramos incorporar muchas de estas cosas en estos planes. ¿Está en el POEL? Sí, exactamente. Sigue estando en el POEL. El POEL es el programa de ordenamiento ecológico local de visión estatal que rodea las ciudades, donde se determinan las reservas, la protección de predios. Así es. Inge, hoy estás sobre la mesa Huacán. ¿Tú qué opinas? ¿Es una posibilidad o es una imprudencia? Mira, yo siempre he opinado, me tocó a mí trabajar en el estado de Zacatecas con dos gobernadores, con cuatro presidentes municipales. Y aquí en Quintana Roo me tocó trabajar con tres gobernadores y con seis presidentes municipales. Estos son Hendrix, Félix González y luego Roberto Borges y todos los presidentes, que fueron Magali, Alor, Greg Sánchez, Julián Riccala, que fue cuando me tocó a mí con Greg y con Julián, y Paul Carrillo. Así es. ¿Cuál fue el mejor de todos ellos? ¿El qué? ¿Cuál fue el mejor de todos ellos? Ninguno. Yo creo que todos, no, todos son iguales, obviamente. Cada uno tiene su propia experiencia, su propia época. Alor le toca el Huracán, por ejemplo. O sea, que fue toda una experiencia, ¿no? Yo siempre he dicho que la concesionaria es una herramienta. Si tú la sabes manejar, pues obviamente puedes hacer muchas cosas, como cualquier herramienta de las que nosotros utilizamos, ¿no? Nada más hay que conocerla para poderla utilizar en beneficio de los ciudadanos. El margen de desarrollo, el marco de desarrollo que tiene la concesionaria, pues está muy definido a través de un título de concesión. Y ahí vienen todas las acciones que se pueden hacer, las mecánicas y los procedimientos. Simple y sencillamente hay que tomarlo, hay que estudiarlo, leerlo, para poder realizar las acciones que quieran, ¿no? En realidad, nunca hemos tenido una crisis de agua como las crisis de agua de Monterrey, recientemente, o la que tuvimos en la ciudad de Zacatecas allá a principios de los 90. Hay fallas en algunos sectores, por la electricidad mayormente. Obvio, obvio. Pero no esas crisis, no esas crisis en las cuales… No se pudo desarrollar la ciudad con crisis de agua, tuvo que haber cierta estabilidad. Definitivamente que no. Y como lo comentaba, te digo, con tres gobernadores, lo que yo les decía, a ver, revisemos en los anales, revisemos en los periódicos, todas las quejas que hay sobre Aguacán. Y todos los gobernadores se llevaron la sorpresa. En realidad, los problemas que se pudieran tener son mínimos comparado con los problemas que hay en otros lados. No, no, claro. En toda la ciudad hay una ciudad sin agua. El principal problema de Cancún, su crecimiento. Recuerde que a principios de la década de este siglo, después del año 2000, traíamos crecimientos del 18% anual. La cantidad de agua que consumen los hoteles, considerando las tarifas vigentes, el importe que representan, pues ya nada más es alrededor del 20% del total que factura Aguacán. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la empresa, cualquier empresa, tiene que volverse sumamente eficiente en sus procesos administrativos de cobro, de facturación y de control. De otra manera, te sacan de parámetros de ingreso adecuados para mantener los crecimientos que tenga Cancún. Inge, te agradecemos muchísimo tu ilustración. Nos das mucha luz en este tema que creemos que es sumamente vital. Yo te agradezco la oportunidad, nos conocemos de hace mucho, hemos andado caminos ahí en diferentes ocasiones, inundaciones también, ¿te acuerdas? Yo fui director de servicios públicos municipales y director de la basura y él era el del agua. Una vez se estaba inundando la donceles 28, no me acuerdo, me mandaste bombas, nos metimos en un buen lío. Sí, así es. Entonces, bueno, a final de cuentas... Cuando trabajaban los funcionarios día y noche. Eran otras épocas, muchos buenos y gratos recuerdos, muchos retos que afrontamos con diferentes presidentes municipales y con diferentes miembros de su equipo como tú. Y bueno, seguimos siendo buenos amigos y nos llevamos viendo. Y colegas del Colegio de Ingenieros Civiles. Colegas así. Yo soy ingeniero civil, no se os olvide. Así es. Mil gracias. Te agradezco muchísimo.